En caso de admitir a trámite la reclamación por parte del Estado, el Constitucional deberá decidir si alguna de las dos administraciones implicadas ha invadido las competencias de la otra o si ha incumplido sus obligaciones. Es un proceso excepcionalmente complejo y que no tiene precedentes con esta envergadura. Canarias tiene unas competencias claras en materia de atención a los migrantes y el Estado tiene las suyas en cuanto al control de fronteras, inmigración y extranjería. Difícilmente se puede analizar si Canarias cumple fielmente con sus competencias, si previamente no se analiza, si el Estado cumple fielmente con las suyas, que además son competencias exclusivas. De cualquier manera, asegura el protocolo, no es una norma jurídica. Por lo tanto, no es que forme parte del ordenamiento jurídico como tal. Otra cosa es que si se considera que ha invadido las competencias del Estado pueda anularse. En cualquier caso, los especialistas en la materia consideran que sería un largo proceso judicial.